Sigo aquí Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Y un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre Y perdona un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que me espera... Un amor tan real